hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de watcher of realm y bueno otro vídeo que les tenemos para este día de hoy que han salido varias noticias por ahí y es que ya tenemos disponible cuáles son los banners que vamos a tener esta semana dice que no me digas esto dios esto sí lo acabo de ver me está está cayendo por sorpresa y es que el día sábado tenemos un doble legendario o dos por uno o uno más uno como quiera que lo como lo quieran llamar y es que bueno si conseguimos un campeón legendario al azar nos van a dar otro de manera aleatoria recuerda que este evento sólo funciona con las invocaciones azules así que bueno dios y yo pobre pero en extremo no tengo pero ni va pero yo creo que estoy cerca el piti bueno vamos ya vamos vamos aguántense y aguántense un toquecito fíjense yo el último legendario lo saqué si no estoy muy lejos lo saqué en 5 mil 700 creo si fue en 5 mil 700 y voy por 5 mil 792 eso quiere decir que estoy como a 110 más o menos el piti no no voy a llegar ni casualidad a poder sacar doble legendario así que qué pena por mí pero creo que me voy a saltar este evento porque tengo muy poquitos diamantes y apenas tengo 14 invocaciones azules así que nada que hacer pero bueno en todo caso el día sábado tenemos doble legendario o uno más uno o dos por uno y después tenemos un banner del viernes que del viernes a domingo que con un 10x o sea no es no es 2x sino raid normal pero en ese banner y dios qué 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 problema en ese banner fíjense tenemos a valeria que es bueno es del caos y de pesadilla un súper personaje aso que espero como que nivel dios para jefe gremio de hecho vamos a ver aquí fíjense aquí lo tienen en grieta el vacío e incursión de artefacto en el codice inmortal en la arena es una bestia prueba facción bueno jefe clan es una locura de hecho vamos a ver porque ahorita con la composición que tenemos de jefe gremio con con lujuria y arrogancia o sea todo ese revamp por decirlo así de de la facción de pesadilla vamos a ver qué tanto qué tanto la gente usa valeria interesante vamos a ver la clasificación mundial y vamos a ver por ejemplo aquí no la llevan aquí tampoco aquí tampoco está creo que no la usa mucho por lo menos no los top tops vamos a ver quiero que la parte ruda de ella es la arena piensa que aquí va aquí va una composición de pero lleva lo que pasa que claro arrogancia con él con la entrada de lujuria y ese lazo que tienen se volvió pero a nivel dios para el jefe gremio ahora pero fíjense llevo ya voy por el puesto 10 y no he visto ni una sola valeria aquí ya hay valeria mira aquí está valeria el puesto 12 no está mal fíjense aquí pero porque seguramente no tienen a lujuria que raro que no estamos usando la lujuria aquí pero por ahora he visto una sola valeria en todo esto bueno pareciera que no la están usando mucho en arena por lo que digo en jefe gremio por lo que estoy viendo prefieren usar a salazar no sé mira aquí está otra valeria más en el top 21 sólo hay dos valeria no la usa mucho les cuento yo pensé que la usaban más bueno aquí está otra en el 28 si la usan pero no es como el top mira aquí también en la medida que vamos bajando de posición he visto ya como 4 o 5 valerias si más o menos no veo que la usen mucho la verdad pareciera que no tiene cabida si tienes arrogancia y lujuria bueno saberlo podría que si yo como no la tengo la verdad no tengo no 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 puedo hacer esas pruebas pero pareciera que no tiene mucho sentido llevarla entonces a ella si tienes a lujuria y arrogancia verdad no se ve mucho en la arena en el jefe gremio pero sí lo que sí es que para para arena si es verdad que es nivel 10 verdad hay varias composiciones sobre todo la de daño individual está pero brutal entonces bueno vamos a tenemos a valeria que vemos es un luchador normal si vemos aquí un toquecito tiene 6.132 de ataque base cuesta 17 pero creo que ella tiene algo de que le reduce el costo en la arena en 4 o sea que al final queda en 13 por eso es que ella es demasiado buena para la arena porque hace un montón de daño y tiene un costo bastante debajo de 13 yo creo que el fuerte de ella definitivamente es la arena este y bueno su su ulti vamos a ver la ulti es manual tiene un coste de 900 entonces bueno igual sigue siendo un tremendo personaje a mí me gustaría tenerla y bueno va a estar en ese banner de 10x así que a ponerse las pilas y después el otro personaje que está en brokir que para mi gusto es el mejor tanque del juego este señor bueno grieta del vacío incursión de artefactos también se puede usar guerra de clanes es pero súper top en guerra de clanes ya de ahí en más bueno se puede usar incursión de equipos 2 definitivamente ya después de ahí si no creo que se use mucho bueno por supuesto todo lo que es incursión de oro y experiencia también se puede usar este marea del mar por supuesto pero yo creo que el fuerte de él es grieta guerra de clanes y la incursión 2 tal vez pero realmente un personaje que vamos a usar en todos lados por supuesto en la prueba de facción para mí el mejor tanque del juego así que para guerra de clanes viene muy bien por el tema que él también congela y todo eso así que este banner la verdad que tiene personajes muy buenos este de vuelta ya vieron por ahí que en el top 30 hay varias composiciones que usan a Valeria o sea que a pesar de que no es la más usada la pueden usar sobre todo si no si quieren ir por una composición de pesadilla y no tienen por ejemplo a la parejita feliz de lujuria y arrogancia definitivamente ella puede ser una muy buena opción y después de ahí está Brienne que la verdad a mí me sorprendió porque Brienne es pero exageradamente buena para gear raid 2 para ponerla en la derecha es demasiado buena para eso es como una mini hasud para los que no tenemos hasud a mí me funcionó muy bien para vencer el piso 21 por ahí en el canal van a ver un videíto donde la uso así que muy buena si no la tienen y Manny también es un personaje muy bueno que es interesante hace bastante daño y ya de ahí este si Jankar más que todo para la facción la verdad el resto no no veo que se usa mucho pero es un banner que está bastante decente tanto por los épicos como por los legendarios igual después vamos a hacer un videíto de si vale la pena o no invocar pero bueno va a estar difícil porque estos dos personajes son muy buenos y el tema de tener doble legendario o uno más uno o dos por uno siempre es bueno así que va a estar complicado sobre todo porque venimos de un fin de semana donde seguramente nos gastamos todo como por ejemplo en mi caso que quede súper pobre pero bueno nada que hacer tenemos eso ahí este vamos a a ver qué le podemos hacer para hacer invocaciones hasta dónde podemos llegar por ahora gente eso sería todo lo que les traía por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y hasta un próximo video bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.